Así vamos a ser nosotros dentro del pueblo cuando salga el santo. Seguimos tras los pasos de Artemio de Sati y estamos en Roma en la casa de los salicianos. Y nos encontramos con nuestros amigos, ¿de dónde son? Yo soy de la Inspectoría de Bolivia, de Sudamérica. De Bolivia, ¿viniste por lo de Sati? Sí, por don Sati, soy hermano coadcutor. Ah, qué hermoso, ¿y tú? Yo soy Gabriel de la Inspectoría de Centroamérica, estamos aquí también por Sati. ¿Y sos coadcutor? Sí, coadcutor. Todos coadcutor. ¿Y tú? Pedro Chico, coadcutor de pieza a cabeza, español con 45 años en las misiones. Bolivia, Costa Rica, Nicaragua y Honduras. Ah, pero qué bello. Y me decías recién, cuando comenzábamos a grabar, siguiendo el camino de Sati, Sati decía hay que hacer el bien, pero hay que hacerlo bien, decía. Por supuesto, hay que hacerlo bien, porque si no, ¿qué hacemos aquí? Lo jodemos todos, si no, lo hacemos bien. Así que hay que hacerlo bien para llegar a ser santo como él. Qué lindo. Tú sabes que venimos de Viedma, la ciudad donde Sati transitó su santidad. Se respira Sati, hay nombres de calles, de negocios. Hoy se inauguran incluso los menús Sati, porque él decía que no había nada que un buen bife, una buena chuleta y un buen vaso de vino no curen, ¿no? Ajá, sí, así es, eso he escuchado yo y en Centroamérica pues también se está dando a conocer muchísimo a Sati también, ¿verdad? Como dice, un santo que hizo de la santidad lo más normal, lo más cotidiano, así que pues también hay mucho que aprender. Un hombre común, un hombre de la gente, un hombre del pueblo. Mucho, nosotros más o menos conocemos bastante, ahí vivimos cerca de Argentina, como estaba allá, y en Bolivia están preparando algo, una procesión con bicicleta, con guardapolvos y todo eso también. Qué bello. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchas gracias para Viedma, para Patagones, para la Patagonia Argentina. Gracias. Ahí llegaremos a Viedma. Ya tienen amigos, así que vengan. Eso. Eso.